El tema que les traigo para hoy es sobre la luz y las tinieblas. Desde el principio en la creación, Dios nos dejó marcado y establecido una separación terrenalmente y espiritualmente entre la luz y las tinieblas. Si encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 3 y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero esto responde a que observó nuestro Dios que la luz era buena. La separación espiritual deja ver la estructura y podemos decir del mundo dividido en dos reinos, la luz y las tinieblas. Cada uno de nosotros tendrán que dar cuentas, según la palabra de Dios, de lo que hemos hecho estando en vida. En este mundo, Satanás lidera el reino de las tinieblas con sus huestes de maldad y Dios, el Cristo, el reino de la luz. Por ello, el ser humano vive en constante lucha porque aún no ha visto la verdadera luz, ni la conoce. Y el mismo Satanás le atrae con artimañas a su trampa poniéndolo lazo y arrastrándole a la decadencia, arrastrándolo a la corrupción. Nuestra decisión nos acercará a no alejar de la luz y sólo existe una luz verdadera. ¿Cuál es? En Juan capítulo 1 versículo 4 En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigue en el versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre veía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Querido hermano, querido amigo, esta luz se llama Jesucristo. Él es el verbo, el mismo. El mismo es la palabra de Dios encarnada. El mismo es Dios. El reino de las tinieblas es muy real. Por eso nos dice en el apóstol Pablo en Efesios 5.11 No participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Este es un asunto de vida o muerte y todos debemos reconocerlo. Porque en Efesios 6.12 dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. En este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estos son tus verdaderos amigos o tus verdaderos enemigos? En Juan 3.19 dice Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, a Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto dice la Biblia referente a Jesucristo. En Lucas 1.7.9 dice Vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de la muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Si le reconoces y le confiesas ante el mundo como tu Señor y le sigues solo a Él, serás salvo tú y tu casa. En Romano 10.9 dice Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recuerda, Él es el único camino a la vida. Él es el único camino a la vida eterna. En Juan 14.6 dice Te están esperando con sus brazos de amor extendidos. Reciba la paz de Cristo y buenas noches amigos oyentes. Bendiciones para todos y Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!